si aún no sabes lo que está pasando en ucrania te urge ver este vídeo todo comienza en 1991 con la independencia de ucrania que previamente había sido parte de la unión soviética el caso es que esto lo comenzó a traer algunos problemas o sea ucrania no es que fuera un país que luego fuera tan bollante como polonia lituania letonia estonia y todos esos países de europa oriental que vosotros bien sabéis que son bastante ricos al día de hoy por eso por eso es que ucrania hoy en día es el país más pobre de europa pero bueno aquí no comenzó el marronaco el marronaco comenzó en la década del 2000 cuando comenzaron a surgir algunos problemas y es que los rusófonos de ucrania los los que hablaban el ruso reclamaban un gran territorio que incluía harkov la segunda ciudad más grande de ucrania así como todo el acceso al mar de ucrania o sea os podéis hacer una idea todo el territorio en rojo era lo que reclamaban pero bueno estos eran los más radicales por aquel entonces aún existían algunos más moderados otros más radicales y todos ellos moderados o radicales eran encabezados por el ultraderechista víctor yanukovych quien en 2004 triunfó que casualidad precisamente en estas áreas por supuesto también en crimea pero para como él estaba impaciente por ocupar la presidencia decidió hacer pucherazo porque claro su tocayo yushchenko que no es que fuera ningún idiota había ganado las elecciones y claro él no lo podía permitir así que se puso con su equipo de prorrusos y rusonoides a falsificar papeletas luego qué pasa que luego la verdad sale a la luz y surge la revolución naranja en 2004 que acaba con víctor yanukovych fuera de la presidencia contrario a lo que quería él por supuesto había que respetar los resultados democráticos luego víctor yushchenko que implementó varios alejamientos de rusia porque claro si se acercaba a demasiado al gigante ruso el gigante ruso se iba a comer al pequeño cosaco obviamente y bueno que más así sin embargo en 2010 tocan nuevas elecciones y esta vez sí que gana víctor yanukovych esta vez por elecciones justas hubiera estado bueno que hubiera vuelto a hacer pucherazo pero bueno el caso es que durante su presidencia tuvo bastantes escándalos incluso recibió una denuncia civil por idolatrar a este pan bandera un colaboracionista del imperio demoníaco en la segunda guerra mundial entonces pues bueno tuvo que revocar ese premio que había concedido nada más a ser presidente y entonces pero claro como no quería que le volvieran a sacar dijo que había sido víctor yushchenko como presidente saliente y esas y esa clase de mandangas el caso es que iba de escándalo en escándalo todos sabemos que era un presidente prorruso y tal vez se acercó más de la cuenta a rusia de hecho en 2013 la unión europea preguntó a víctor yanukovych si quería que ucrania entra en la unión europea pero sólo porque putin no quería que ucrania entrar en la unión europea pues él dijo que no sí así de excesivamente se acercó a rusia y claro pues muchos muchos ucranianos esto lo vieron con malos ojos porque ya vi se había gestado muchas bastiones europeístas por así decirlo y bueno la revolución del euromaidan sucede en 2013 y termina derrocando a víctor yanukovych quien por ir de escándalo en escándalo pues bueno se habían hartado de él y bueno al final pues rusia aprovecha esto para comerse crimea como víctor yanukovych se había acercado más de la cuenta rusia permitió que los militares rusos pusieran bases militares en crimea y por eso se la comieron con facilidad por supuesto siguen disturbios prorrusos en kharkov y odessa por el proyecto nacionalista ruso que ya he comentado anteriormente y que bueno fueron un tremendo fracaso porque al final la policía tardó unos días la policía ucraniana pero al final reprimió los disturbios donde sí triunfaron fue en las regiones de donetsk y lujansk no 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 en todo el territorio sino en menos de la mitad aquí en las zonas que aparecen en rojo ahora mismo pero como era un territorio bastante insuficiente decidieron dividir su ejército en dos las fuerzas armadas de la república popular de donetsk en rojo y las fuerzas armadas de la república popular de lujansk en marrón lo he puesto y bueno realmente cada uno reclamaba el respectivo su respectivo blast pero la totalidad del respectivo blast y por supuesto Rusia la Rusia de Putin comenzó a apoyarles con armamento y todo para que bueno empezaran a luchar contra Ucrania los rusófonos se les había dado la oportunidad de de tener privilegios se les habían concedido bastantes privilegios y ¿qué pasó? que llegó la revolución del Euromaidan y lejos de apoyarla o simplemente mantenerse neutrales que hubiera sido mucho más factible y les hubiera beneficiado más ¿qué hicieron? no nada de eso aprovecharon la situación para Ucrania Ucrania patear su estómago decidieron patear el estómago de Ucrania y escupirle la cara también o sea no sabía cómo decirlo lo siento por supuesto Ucrania tenía que actuar hicieron un despliegue masivo de tropas en el Donbass por ejemplo Donbass viene del inglés Donbass que significa la cuenca del Don como dato curioso pero bueno el caso es que los esto siguió como una guerra de trincheras hasta que en 2022 Rusia decide cruzar una línea roja e invadir la totalidad del territorio ucraniano pero son detenidos a las puertas de Kiev Kharkov Sumy Chernigov etc y por supuesto se quedan fuera de Odessa Odessa queda fuera del alcance ruso lo que si logran alcanzar es Gersón y Zaporizia casi en su totalidad esto es para que os hagáis una idea de los territorios que alcanzaron de las mencionadas regiones pero bueno y por supuesto no se iban a quedar atrás en el Donbass porque claro tenían que ayudar a su a los repúblicas terror es que no puedo decir la palabra porque youtube me censuraría ok así que bueno ayudaron a Donetsk a tomar Mariupol y a Lujansk a cumplir su objetivo perdón a Lujansk a cumplir su objetivo el caso es que en Limán toman Limán pero Slovyansk y Kramatorsk dos ciudades muy importantes en el Oblast de Donetsk todavía bajo control ucraniano no logran tomarlas ¿por qué? porque los ucranianos con la ofensiva de Kupiansk en la que recuperan lo que habían perdido de Loblast de Kharkov también retoman Limán dejando Slovyansk y Kramatorsk a salvo las ciudades que ahora están en peligro son Kremina y Svatove que básicamente bueno los ucranianos van a tomarlas o al menos eso es lo que creo yo que va a pasar otra cosa es lo que pase por supuesto Rusia entra en modo desesperación con esta en fin contraofensiva ucraniana y decide anexionarse ilegalmente las provincias de Gersón Zaporizhia Donetsk y Luhansk y bueno hay que actualizar un poquito el mapa lo más impresionante de todo es que vas a Wikipedia y todavía puedes encontrar las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk pero no como países históricos sino como repúblicas separatistas que todavía siguen activas o sea que básicamente Putin todavía está en proceso además de que según dicen los rusos obviamente para esconder su auténtico fracaso dicen que bueno todavía no tienen trazado que partes de las respectivas provincias que se han anexionado se van a quedar obviamente Putin tenía que esconder su fiasco porque todavía hay zonas que están controladas por Ucrania y por supuesto son zonas bastante estratégicas desde las cuales se pueden recuperar el resto de territorio o tal vez incluso Crimea o sea no olvidemos lo que pasó en el puente de Kerch que no lo van a reconstruir hasta el verano de 2023 o bueno ya lo están reconstruyendo pero no van a terminar hasta la fecha que he mencionado pero bueno esto ha sido el vídeo de hoy si os ha gustado podéis darle al like y suscribiros bueno hasta la próxima